¿Qué implica para el sistema? Es que esa disposición está en la ley, donde dice que el empleado público tiene que estar en la ARS pública, que es CENASA. Entonces, los recursos se iniciaron, las acciones legales, en base a lo que es el principio de la libertad de elección, que dice que el empleado público, así como el empleado privado tiene el derecho a elegir su ARS, entonces, en base a ese derecho a la libre elección que está en la ley, también el empleado público debe hacerlo. Ahí se iniciaron las acciones legales, pero fue ratificado tanto en la Suprema Corte de Justicia, ese artículo de la ley diciendo que sí, que el empleado público debe estar en CENASA, y ahora, recientemente, en diciembre, también fue reconfirmado en el Tribunal Constitucional. Tenemos, bueno, vamos a seguir pendiente de eso, y rápidamente una llamada. Tenemos varias llamadas en línea. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De los falcarichos. Su pregunta. ¿Cómo están, distinguidas jóvenes? Muy bien. Ahora, todos los saludos, dígame de una vez, porque estamos... Correcto, mire, mi nombre es Juan Acosta. Yo cotizé ocho años en una empresa, y me fui a seguro social y me mandaron a buscar todos los papeles. Sí. Después que los llevé, me dijeron que me faltaban ocho cotizaciones. Sí. Pero yo estoy en un seguro que ya tengo unos ocho años, y llamé hace tres meses y tengo 54 cotizaciones. ¿No me vale con las otras? Ay, lamentablemente no. En el primer caso, usted cotizaba vía la 1896, vía el seguro social, como usted dice, y ahora usted está cotizando vía una FP. Es un sistema diferente, amparados en legislaciones diferentes. Hay casos donde el IDCS, si faltaban pocas cotizaciones, eso se solicitaba al consejo, y el consejo lo aprobaba, el consejo del IDCS. Yo le sugiero que pase nuevamente al IDCS a ver si su caso aplicaría para estas secciones donde le solicitan, porque faltan pocas cotizaciones, le den el curso de la pensión. Pero por unificar las cotizaciones no es posible. Bueno, pues, gracias al señor que llamó y a todo ya lo tiene claro. A Gianda siempre le llama mucha gente para hacer las preguntas. Recuerden que ella está en Twitter, es que está ahí, está también en Instagram. Sí, Gianda Adolfo, SS. La encuentran siempre de esa manera. Entonces, bueno, Gianda, en materia de seguridad social, hay una ley que está en el Congreso, que están estudiando. ¿Tú le ves que eso vaya a tener salida? Bueno, realmente existen muchos puntos que, a raíz de que ya ha finalizado el periodo de transición y la gradualidad que implica la ley 8701, se han determinado que hay cosas que ameritan una revisión. Entonces, justamente también la parte de pensiones, con relación a la proyección de lo que van a ser nuestras pensiones y todo eso. y esa parte que se está, entiendo que se está revisando en el Congreso, pero no sé cuál es el estatuto actual de ese proyecto. ¿Tú sabes que ayer estuvo la directora de las instancias infantiles? Ah, muy bien, que las instancias infantiles es parte de la seguridad social y mucha gente no lo conoce, que podemos explicar también un poco sobre eso. Sí, que son aquellas personas que trabajan, hombres y mujeres, porque también aplica para los hombres, ¿no? Sí, 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 para todo el cotizante. Lo que sube de cinco meses a cinco años, está en una instancia infantil. Sí, y hay estancias infantiles que no todas son públicas también, que eso mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, bueno, que busquen el programa de ayer, está en mi canal de YouTube, ustedes entran y van a ver estancias infantiles, a todas las personas que estén cotizando dentro del régimen contributivo, en la seguridad social, para que conozcan cuáles son sus derechos. Ese es un derecho, exacto. Y, Ana, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Feliz año, que sea un año fructífero. Igualmente. Y, bueno, voy a recordarles, porque hoy yo me marcho ya y entonces después ya no lo voy a ver hasta el lunes. Quiero que me pongan en pantalla, por favor, la invitación es en la Iglesia del Padre Barrios, en Nueva York. Nuestro encuentro ha cambiado la dirección original que teníamos. Iglesia Santa Cruz, conocida como Iglesia del Padre Barrios, es ahí que voy a estar. El próximo sábado a las seis de la tarde, conversando con la comunidad dominicana. Hablaremos de impunidad, de corrupción y de libertad de expresión. Así que ahí nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias por esta semana formidable, lo que ha sido para mí aquí en este programa. Mañana, acompañen a Carolina Santana, que va a estar, por supuesto, diciendo, como ella sabe, la cosa como es. La Iglesia del Padre Barrios, la Iglesia del Padre Barrios, C Safe, C rescat caballos, la Iglesia del Padre Barrios, la Iglesia del Padre Barrios. Há en la Iglesia del Padre Barrios. Raiga del Padre Barrios, la Iglesia del Padre Barrios,